Vamos a cambiar, vamos a hablar de lo que tiene que ver con esta noticia que lo decíamos, se está dando vuelta el mundo a partir de, bueno, lo que tiene que ver con la muerte de la reina Isabel II. Siete papas se extendieron durante su mandato, tras la Segunda Guerra Mundial, ella asumió en el cargo, por lo demás, bueno, tantas historias en torno de ella, de su familia, de su hijo Carlos, de Lady Di, de su nieto, que ahora renuncia a la familia real, un símbolo de la época. Quince primeros ministros también vio pasar durante su reinado de más de siete décadas. La reina Isabel II falleció, además, tras haber tomado juramento y ordenar como primera ministra a Listras hace solamente dos días. Se abren muchos interrogantes respecto del futuro de la monarquía. Lo cierto es que esta información, este dato que confirmó hoy la familia real británica recorre y conmociona al mundo. Sí, ¿cuántas veces se especuló respecto de la posibilidad de que abdicara el trono a favor de su hijo Carlos, que se va a convertir en rey, bueno, a una edad muy avanzada, 73 años, bueno, con toda la historia por detrás, que la puso en escena de manera determinante con la muerte de Lady Di, y bueno, con todo lo que ha ocurrido en torno a la casa real. Digamos, historias de las más disparatadas. Hay una que es muy impactante, una persona que estaba caminando en la casa real, una persona que nadie sabe cómo ingresó ni dónde, y que la encontraron después charlando con ella, ella la invitó a charlar, evidentemente tenía una particularidad y un estigma su propia presencia que, bueno, había calado muy hondo en el pueblo inglés. Bueno, en la primera hora de hoy ya se conoció que su estado de salud se había grabado, habían notificado a sus familiares que la situación era muy complicada para ella. Así es, bueno, y finalmente termina confirmándose esta información, la que da cuenta del deceso de la reina Isabel II, que falleció este jueves en el castillo de Balmoral, Escocia, lo decíamos, en un momento muy sensible también para el Reino Unido. Bueno, una monarca que llegó al trono siendo coronada no solo frente al Reino Unido, sino también frente a otros 15 países, luego vinieron todos los procesos de descolonización, con lo que eso significó, pero bueno, su figura es una figura mundial y ha marcado, ¿no?, la historia política de tantas naciones. Sí, causa Malvinas también de por medio, ¿no?, con ese significado especial para nosotros. Carlos Sotero es especialista en la Casa Real, a él lo convocamos para terminar, terminar, descifrar lo que tiene que ver con el hecho de la muerte de la reina Isabel II. Hola, Carlos, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes allí en Argentina, buenas noches en España. Bueno, qué gusto saludarte. Bueno, ¿cómo nos podés explicar lo que ha ocurrido, la impronta que tiene? Bueno, pues el fallecimiento de Isabel II es realmente el fin de una era. Tenga en cuenta que 70 años de reinado significa que el 90% de los británicos no han conocido una vida que no haya sido sin Isabel II al frente del Estado. Entonces, ahora mismo se abre una nueva página en la jefatura de un Estado que es una de las primeras potencias mundiales, qué duda cabe. Bien, bueno, consultarte, Carlos, ¿cómo continúa esto? ¿Qué proceso se inicia a partir de ahora? Tenemos entendido que vienen muchos días de luto, después la coronación de su hijo. ¿Cómo sigue? Efectivamente, pues ahora se abre un periodo que se va a prolongar durante nada menos que 10 días. 10 días en los que el pueblo británico va a dar paso al nuevo rey de la nación. Mañana Carlos se proclamará como Carlos III de Inglaterra y el cuerpo de Isabel II iniciará un viaje de vuelta a Londres, donde primero va a ser velada en el palacio de Buckingham y posteriormente será trasladado a la abadía de Westminster para que durante cuatro días sus súbditos británicos puedan rendirle sus respetos. No será hasta dentro de 10 días cuando tenga lugar el gran funeral del Estado al que acudirán mandatarios de todo el mundo y llegado a ese momento acabará el periodo de duelo, el periodo de luto, el periodo de transición y comenzará el reinado del que ya es rey de Inglaterra, Carlos III. Bueno, digamos, es una persona que lo acabas de decir, prolongó su reinado durante tanto tiempo, sin embargo, y lo vemos a través de las imágenes que se ven de tanta gente sufriéndola, sufriendo su muerte, nunca todo lo grave, lo malo que ocurrió a su alrededor esmeriló su popularidad. ¿Cómo se puede explicar eso? Pues, ante todo, siendo una gran profesional, porque era una gran profesional de su cargo, y ganándose el cariño de su pueblo. No obstante, sí que es cierto que ha habido momentos críticos en lo que respecta a su popularidad, precisamente hace 25 años, con el fallecimiento de Leiby, quizás no fue acertada en los tiempos y hubo un conato de desarraigo del pueblo británico hacia su monarca. Pero bueno, la institución supo virar a tiempo y recuperó, de alguna manera, el terreno perdido. Realmente, Isabel II ha sido una reina muy profesional, ha estado 70 años en acto de servicio y ha sabido también adaptarse a los nuevos tiempos y saber comunicar. Este mismo año cumplía sus 70 años de reinado y protagonizó un divertido sketch con un osito de la televisión que la acercaba, que le mostraba muy cercano a su pueblo. O si recordamos la inauguración de las Olimpiadas de Londres del año 2012, un vídeo en el que ella fingía aliarse con James Bond y se tiraba de un helicóptero. Pero realmente es una mujer que ha sido muy clásica, una reina muy férrea, pero que a su vez ha sabido comunicar de la manera en la que procedía en cada época. Bien, bueno, y lo que sucedía en estos últimos años con Harry, con Meghan, todo eso también significó un sacudón para la corona. Sí, realmente es que la reina Isabel ha tenido unos últimos 25 años de reinado muy complicados. Hablábamos de Lady Di, comentabais el caso de Meghan y Harry, pero no hay que olvidar también los problemas del príncipe Andrés con temas de abusos sexuales, temas políticos, igual que hablabais antes del conflicto de las Malvinas, el Brexit con el cual el Reino Unido se marchaba de la Unión Europea. Han sido unos años muy convulsos para una anciana reina que cada día ha sabido tomar las riendas de la actualidad. Una pregunta que tiene que ver con la gente de aquellos países que te están escuchando, que te están viendo, por ejemplo, como el nuestro, como Argentina. ¿Qué función tiene la monarquía? ¿Qué impronta puede llegar a tener una reina, un rey sobre la gente? ¿Puede generar decisiones? ¿Cómo es este funcionamiento? Pues en Europa ahora mismo las monarquías ostentan la jefatura del Estado, pero no gobiernan. En Europa los gobiernos recaen sobre los primeros ministros, los presidentes del gobierno, que son los que promulgan las leyes. Los leyes realmente tienen una función integradora con todos los ciudadanos del país, puesto que están por encima de las ideologías y además ejercen de relaciones públicas. Son, digamos, unos diplomáticos de primera categoría, educados para ello, que llevan la marca del país y la imagen por todos los rimpones del mundo y ejercen, de alguna manera, de embajadores en todos los rincones del mundo. Bueno, y contanos en tu país cómo ha repercutido esta noticia. Están cerca, están a la vez, bueno, por fuera de esta realidad, pero ¿cómo lo están viviendo ustedes por allí? Pues mira, en España todos los canales de televisión prácticamente han estado conectando con la BBC durante toda la jornada y se ha vivido con cierta lástima, porque Isabel II, aunque no era nuestra reina, sí que ha sido un personaje que ha estado en nuestras vidas pues desde que tenemos uso de razón. Entonces la hemos visto en películas, en revistas, en los informativos, en temas políticos, en temas sociales. Entonces, de alguna manera, a la población, aunque no sea su reina, sí que le ha producido tristeza su muerte. Y de hecho, aquí en Madrid, en la capital, la presidenta del gobierno regional ha decretado nada menos que tres días de luto por el fallecimiento de la reina de Inglaterra. ¿Y qué significa eso? ¿Cuáles son los alcances de los días de luto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no...? No, bueno, realmente vamos a poder seguir con nuestras vidas con naturalidad. Es un símbolo institucional de respeto, de acompañamiento en el dolor y en el sufrimiento del pueblo británico, banderas a media asta, quizás algunos crespones negros, pero la vida de la ciudadanía, por supuesto, va a continuar y no vamos a tener ningún tipo de limitaciones. Es un signo de respeto hacia los británicos. Bueno, y te hago la última respecto de la perspectiva que tiene que ver con el futuro, con Carlos, a la edad que se transforma... Bueno, se había especulado mucho con que pudiese abdicar la reina Isabel antes para que su hijo tuviera más vida activa siendo rey. Digo, ¿tan popular será como su madre, con todo lo que ha ocurrido? No, desde luego que no. Carlos tiene ya 73 años y en todo este tiempo no ha conseguido ni por asomo la popularidad que ha tenido su madre, ni siquiera la popularidad que tuvo su exesposa o la popularidad de la que goza su hijo, o sea, el que ahora es el heredero, que durante estos años era el heredero del heredero. Y desde luego ahí sí que tiene un problema para ganarse a toda la nación como sí consiguió Isabel. Es decir, no va a haber movimientos republicanos importantes en el Reino Unido, no se esperan, pero desde luego no recibe la popularidad ni el afecto que tenía su madre. Además, el calendario no ayuda, es decir, llega al trono justo cuando se han cumplido 25 años del triste fallecimiento de Diana de Gales y de alguna manera ha refrescado la memoria de la princesa. ¡Qué dato ese, eh, Carlos! Sí, realmente, realmente, ¿no? Efectivamente, el 31 de agosto del 97, hace 25 años, fallecía Lady Di, y unos días después, el 5 de septiembre, era aquel funeral que los que ya tenemos unos años recordamos. O sea, estamos hablando de que es que ha sido prácticamente las fechas prácticamente calcadas. Entonces, el recuerdo ha vuelto a estar muy presente. Claro, eso activó la memoria, ¿no? Bueno, consultarte, ¿cuál de los miembros de la familia real sí goza de una popularidad más allá de que, bueno, que reciba el trono, o no? ¿Quién crees que en la familia, bueno, emerge como una figura con ese liderazgo carismático que a lo mejor tenía Isabel? No, pues sin ningún tipo de duda, el hijo de Carlos, el hijo mayor de Carlos, el que ahora será heredero y príncipe de Álex, Guillermo. Guillermo sí que goza con la simpatía del pueblo porque, además, es muy como su madre, no solamente físicamente, sino en sus formas. Ha mostrado una imagen de continuidad que, por contra Harry, al haberse desligado de la familia, su relación con Meghan Markle y demás, pues no ha sentado bien en el reunido, pero él sí que se ha casado con Kate Middleton, la gente ha querido a Kate Middleton, ya tiene varios hijos que despiertan muchas simpatías en el pueblo. Entonces, desde luego, el principal activo de la corona británica ahora mismo es el que, desde hoy, es el príncipe de Valdez. Carlos, es interesantísimo escucharte. Me imagino también la cantidad de gente que se va a sumar a ver la serie de Crown, que describe tantas de estas cuestiones, que es una serie realmente maravillosa, que ya está presentando dos nuevas temporadas y con esto va a tener un espaldarazo, seguramente. Más allá de vos, que sos un conocedor, ¿es recomendable o no? Sí, sí, la serie es muy recomendable porque, bueno, de alguna manera refleja la historia de esta familia. Lógicamente tiene licencias dramáticas, sobre todo quizás más en temas estéticos, pero es bastante fiel a la historia y, de alguna manera, por lo que estamos viendo, la propia historia ha garantizado dos temporadas más, por lo menos el contenido para dos o tres temporadas más. Si la audiencia la acompaña, contenido tienen para seguir adelante. Ahí, de Crown, para rato. Para rato. Carlos, gracias. Ha sido un enorme placer. Gracias por tu tiempo. Un placer hablar con vosotros. Muchísimas gracias. Un gusto, un fuerte abrazo. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias.